Bueno, lo que estamos viendo hoy día es, están los trabajadores de Cedapal, muy bien, con sus lentes, todos parecen que tienen ojos azules, pero están con lentes oscuros, ¿no? Y algunos gorditos, también. Entonces, pero más allá de las bromas, lo que quería decirles es que este es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo como gobierno a través de Cedapal, porque en la zona de Ventanilla, Pachacútec, Niperú, el gran problema es el agua. Por eso es que surgen las necesidades muchas veces de hablar de nuevos distritos, porque de alguna manera para manejar presupuestos, porque obviamente esta es una de las zonas más pobladas del país y está con el problema estructural del agua y el desagüe. Y tiene sus propias dificultades que nos está explicando el ministro con el gerente general, como es la diferencia de nivel entre el mar y esta elevación, que son más o menos 300, a un poco más de 300 metros de altura. Por lo tanto, el bombear el agua trae sus dificultades y hay que aplicar técnicas modernas como estaciones intermedias, etc. Y después ya utilizar el régimen de gravedad. Estas obras se están haciendo, según nos ha explicado el gerente general, con tecnología moderna, utilizando capas de techos de aluminio que le da mayor durabilidad a estos reservorios, que serán importantes porque van a ser reservorios estratégicos para poder desde acá distribuir el agua. En todo este esfuerzo que hemos venido haciendo a lo largo de este gobierno, hemos logrado prácticamente casi completar aproximadamente 700 kilómetros de redes de tubos. Estamos en 680 más o menos. Que podría decirse, es más o menos lo que nos separa de Lima a La Libertad, Trujillo, hasta Chiclayo, un tendido de tubos solamente en esta zona. Y el esfuerzo también de poner unas tuberías técnicamente flexibles por la densidad y la consistencia del terreno. Todo esto va a permitir que a partir de junio, me parece... Junio, ¿no? Junio, usted inaugura ya el inicio. Inauguramos en junio, Dios mediante si se mantiene ese ritmo de trabajo, ¿no? Y no nos entrampan. Entonces, podemos estar ya llevando el agua a más de 180 mil personas que van a tener inicialmente por periodos de horas el agua, pero ya de manera permanente. Y eso cambia la vida porque de ahí ya viene la segunda etapa en la cual conectamos con la red de Huachipa para darle ya permanentemente las 24 horas del día el agua, el agua potable. agua potable. Y la tercera etapa ya serían las plantas de tratamiento de residuos sólidos para lo que es el sistema de colector, el sistema de desagües. Esta obra supera los 600 millones de soles. Solamente esta primera etapa estamos hablando de 347 millones, casi 348 millones de soles. Cosa que antes no se había hecho porque estos proyectos han estado entrampados durante más de 10 años. 10 años pasándose los papeles de un escritorio, otro escritorio, de una oficina, otra oficina, mientras que la gente de Pachacútec estaba sufriendo el tema de estar comprando, no por metro cúbico, sino por cilindros el agua. Como que los burócratas de Cedapal no vivieran acá. Entonces, por eso no dan sentido, porque si vivieran acá, de repente hay que contratar también gente de acá de la zona para que trabajen en Cedapal, de tal manera que en su casa su mujer y sus hijos le estén reclamando a él que haya el agua. ¿Cuándo va a llegar? ¿No? Entonces, disculpe que lo diga así, pero han pasado años, han pasado décadas y la gente también tiene el derecho a reclamar, hemos estado en unos cunamás y que es lo que señalan la gente, nos agradecen los cunamás y están demandando más cunamás. Por eso le decimos al alcalde que dé terrenos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para construir más cunamás, que es normal, la mayoría son hijos de personas que están dedicándose, trabajan en los mercados, ambulantes, etc. Por eso requieren más que una masa. Pero también tienen sus tanques que los tienen que llenar con cisternada para que haya agua para nuestros hijos. Entonces, el primer tema es el agua. Y es el agua también porque el agua es el primer espacio de lucha para combatir la desnutrición crónica infantil. Y ahí hemos visto cómo las madres cuidadoras entregan los micro-multinutrientes, multi-micronutrientes, multi-micronutrientes, una parada más complicada, se buscan estas industrias de fabricar estos sachets, pero eso combate la anemia. Al final de cuentas, ese sachet te combate la anemia. Ese sobrecito de multi-micronutrientes combate la anemia y hay que saber darle. No se diluye en agua, se echa en la comida y se le da en la primera cucharada porque si se echa toda la comida, se esparce, muchas veces los niños no comen todo, entonces no están comiendo todos los multi-micronutrientes. Eso hay que explicarlo día a día para que quede como una cultura y pensamos de una vez a la desnutrición crónica infantil. Y dentro de lo que es la desnutrición crónica infantil y la anemia, el agua potable es fundamental. Por eso es nuestra obsesión de que este proyecto vaya y avance y salga de una vez. Por eso felicito ahora a CEDAPAL que nos está acompañando en este proceso de llevar el agua a todas estas zonas de Pachacuta, Niperú, Ventanilla, Callao en general. Además de esto, quiero señalarle que el gobierno está haciendo un esfuerzo sin precedentes en lo que es inversión en agua potable, acceso al agua. Cuando llegamos al gobierno había una cobertura, un acceso al agua potable del 77% de la población nacional, urbano o rural. Hoy día, podemos decir que en cinco años hemos logrado avanzar a un 87%. Y en el área rural, cuando llegamos, solo una de cada tres familias tenía agua potable en el campo. Hoy día, en promedio, más de dos familias por cada tres tienen agua potable. Esa es la revolución del agua que hemos hecho no solamente a nivel nacional, sino particularmente en las áreas más difíciles como es el área rural. porque como saben ustedes, la pobreza y la pobreza extrema se concentran, tienen su capital, su epicentro es en el área rural. Porque es más difícil, más le cuesta al Estado, más esfuerzo, llegar a la punta del cerro, llegar a áreas de frontera, etc. Porque ahí requiere infraestructura, traer material de construcción, no es lo mismo construir este reservorio aquí en Ventanilla, en Pachacútec, que construirlo en selva central o en áreas rurales. Hay que transportarlo, hay que utilizar, ver por qué medios uno transporta estos reservorios, etc. Entonces, este esfuerzo en términos de dinero, hemos comprometido más de 12 mil millones de soles, más 3 mil millones en préstamos, son 15 mil millones de soles que hemos comprometido en lo que es el acceso al agua potable, el saneamiento a nivel nacional. Esta cifra es superior a lo que se invirtieron en los dos gobiernos anteriores juntitos. O sea, en los últimos 10 años no llegaron a invertir más de 10 mil millones de soles en saneamiento. Y este gobierno está invirtiendo 15 mil millones de soles para que vean el esfuerzo que se hace para llegar a la gente más humilde que muchas veces en costos, en tarifas, por no tener la conexión de agua a su casa, paga más caro el agua que la gente que en distritos de cualquier parte del país paga la tarifa de agua cuando la tiene conectada. Esa inequidad, esa injusticia tenemos que resolverla. Por eso estamos invirtiendo tanta plata en el agua, en las áreas rurales y las zonas periféricas de Lima que hoy día ya son zonas de concentración demográfica en nuestras familias muy importantes para el desarrollo del país. Porque mucha gente que vive aquí es la que contribuye a que el Perú siga creciendo aún cuando otros países ya no están creciendo económicamente. América Latina está en una desaceleración en un decrecimiento económico de aproximadamente menos menos 0.2% ese es el crecimiento del 2015 de América Latina aproximadamente. Imagínense de hace 10 años cuando América Latina crecía en promedio 6% allí vino el error de muchos gobiernos de poner piloto automático y como tenían el viento que venía de cola pusieron el piloto automático y creían que el Perú iba a seguir los vientos que América Latina y el mundo soplaban. Porque estas cosas se debieron hacer en los tiempos difíciles o perdón mejor dicho en los tiempos de bonanza económica se debieron hacer estas cosas. Hoy día estamos en tiempos difíciles y sin embargo el Perú sigue creciendo económicamente. porque hacemos políticas responsables y además porque apostamos por la gente más pobre que es la gente que tiene que ser incluida en el sistema económico para seguir creciendo. eso es lo que tenemos que hacer que más gente ayude a empujar este coche que es nuestra patria eso es lo que necesitamos hacer y para que ayuden productivamente hay que ponerles pues agua y desagüe hay que ponerles buena educación a través del sistema nacional de becas los colegios de alto rendimiento completar la jornada escolar construir más colegios meterle más plata al presupuesto para que los maestros ganen más plata y quiero decirlo en este gobierno hemos aumentado los sueldos a los maestros a los médicos a los policías a los militares hemos creado la ley servil que permite tener un mejor sueldo a las entidades del estado que ingresen que ingresen a este régimen y por último hemos aumentado el sueldo también al cuerpo diplomático lo hemos tratado de cumplir con todos y es el primer gobierno que está pagando a los fonaristas hasta eso estamos haciendo honrando la deuda social la justicia que tiene que haber entonces quiero decirles que este es un esfuerzo sin precedentes lo que estamos haciendo para que más gente que hoy día no entra no entra a la a la productividad del país se incluye porque le estamos dando el acompañamiento del estado eso es lo que hoy día le da sostenibilidad le da horizonte de mediano y largo plazo al crecimiento peruano al crecimiento económico peruano que va a permitir que haya más plata para seguir avanzando en las obras que ustedes necesitan eso es en sencillo muchas gracias